Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Geología Activa, para los que no me conocen yo soy el ingeniero Luis Montilva y después de un buen rato sin subir videos les traigo este, en el que les voy a hablar sobre los tipos de roca, sin más que decir, comencemos. La superficie terrestre se encuentra compuesta por diferentes materiales, entre ellos tenemos el suelo y las rocas, hoy en este video nos vamos a concentrar específicamente en las rocas. Una roca la podemos definir como un sólido que se genera o que se forma de manera natural y que se encuentra compuesto por una asociación de minerales, dependiendo de la asociación de minerales que se encuentren en las rocas van a tener diferente composición y por lo tanto un origen diferente. El geólogo estudia la asociación de estos minerales para así poder clasificar las rocas que les voy a explicar a continuación, pero primero debes conocer todo sobre los minerales, si aún tienes alguna duda aquí arriba en las tarjetas les dejo un video donde hablo sobre la clasificación de los minerales formadores de roca. Bueno, ahora si seguimos con la clasificación de las rocas, existen muchas clasificaciones dependiendo de diversos autores, pero la más general y conocida divide a las rocas en tres tipos diferentes, primero las rocas igneas o también conocidas como rocas magmáticas, segundo rocas sedimentarias y por último las rocas metamórficas. El primer tipo de roca del que les voy a hablar son las rocas igneas, estas son conocidas también como rocas magmáticas, ya que provienen de un magma. Deben saber que el magma es un fluido formado por roca fundida que se encuentra en el interior de la tierra, el cual tiende a ascender hacia la superficie, llegando incluso a la expulsión. Esto sucede cuando los volcanes hacen erupción. Cuando el magma llega a zonas de la superficie terrestre, comienza a enfriarse y por tanto a cristalizar y solidificarse, generando así las rocas magmáticas, que dependiendo del enfriamiento, si es lento o rápido, del magma y de la zona en que se solidifiquen, se pueden subclasificar en rocas igneas de dos grupos, plutónicas y volcánicas. Las rocas igneas plutónicas o intrusivas se originan cuando el magma se enfría lentamente y a una gran profundidad dentro de la corteza terrestre. Estas rocas se caracterizan por poseer minerales de gran tamaño, que pueden observarse a simple vista o con la ayuda de una lupa. Las principales rocas plutónicas son el granito, que es una roca ignea de diferentes colores, puede poseer color gris, blanco, rosa, dependiendo de los minerales que la componen. Entre ellos se pueden tener el cuarzo, feldespatos y micas. Luego tenemos el gabro, es una roca oscura, ya que su composición es principalmente de minerales ferromagnesianos, que son difíciles de distinguir a simple vista. Este tipo de roca se genera principalmente en las dorsales oceánicas. Luego tenemos el otro tipo de roca ignea, las cuales son las rocas igneas volcánicas o también conocidas como extrusivas. Estas rocas son aquellas que han sido expulsadas o arrojadas a la superficie terrestre por la erupción de volcanes activos. En este caso, el enfriamiento del magma se produce de una manera muy rápida, lo que no da tiempo a que los cristales de los minerales crezcan. Por tanto, en este tipo de roca los minerales no se pueden observar a simple vista. Si se quiere conocer la composición mineral de estas rocas, se debe utilizar un microscopio petrográfico. Los principales tipos de roca extrusiva o volcánica son la riolita, que es el ejemplo extrusivo del granito, es una roca de color gris a rosa y con una composición mineral de cuarzo, feldespatos y micas. El basalto es el ejemplo extrusivo del gabro, es una roca que posee un color oscuro y se genera principalmente en las dorsales oceánicas. La pumita, o muy conocida como piedra pomes, es una roca ignea extrusiva de color claro, que se encuentra llena de muchos agujeros, los cuales se forman por la cantidad de gases que poseía el magma al momento de la erupción. La obsidiana es una roca principalmente de color negro brillante, aunque puede llegar a ser café y hasta transparente, no tiene estructura cristalina. Esto es lo más básico de las rocas igneas. Si quieren conocer un poco más sobre estas rocas y su clasificación, les dejo mi video en el que hablo exclusivamente de las rocas igneas acá en las tarjetas, por si quieren ir a verlo. El segundo tipo de rocas del que les voy a hablar son las rocas sedimentarias. Estas rocas se forman por la acumulación de sedimentos que provienen de la meteorización y el intemperismo, la erosión, el transporte y la consolidación de sedimentos provenientes de cualquier otro tipo de roca que se encuentre en la superficie terrestre. La acumulación de estas rocas se da principalmente en capas que en la geología conocemos como estratos sedimentarios. Las rocas sedimentarias se clasifican principalmente en dos tipos. El primero de ellos se conoce como rocas detríticas y también se tiene las rocas sedimentarias químicas. Las rocas detríticas se forman por la acumulación de sedimentos que como ya les dije provienen de la erosión de rocas expuestas a la superficie. Se generan por un ciclo que denominamos el ciclo sedimentario, del cual también tengo un video que se los dejo aquí arriba en las tarjetas. Las principales rocas sedimentarias detríticas según su tamaño de grano son. Las lutitas, son aquellas rocas sedimentarias de grano muy muy fino, compuestas principalmente por limos y arcillas. Poseen una estructura laminar. Luego se tienen las areniscas, con un tamaño de grano un poco mayor. Ya se pueden distinguir los sedimentos a simple vista y se componen principalmente por cuarzo y menores cantidades de feldespatos y arcillas. Por último, las rocas sedimentarias detríticas de grano más gruesos son conocidas como conglomerados o brechas, los cuales se caracterizan por tener granos de gran tamaño, embebidos en una matriz de sedimentos de tamaño mucho menor. El otro tipo de rocas sedimentarias son las rocas sedimentarias de origen químico, las cuales se originan por la precipitación de minerales disueltos que son transportados y concentrados en una cuenca que permite su acumulación. Las principales rocas sedimentarias de origen químico son la caliza, que es una roca formada principalmente por precipitados de granos muy finos de carbonatos de calcio o calcita. Generalmente contiene fósiles de organismos acuáticos. Otros tipos de rocas sedimentarias químicas pueden ser la sal de roca o conocida como alita y también el yeso. Si desean expandir su conocimiento sobre las rocas sedimentarias, les dejo también un video en el que hablo específicamente sobre este tipo de rocas y su clasificación, aquí arriba en las tarjetas. El último pero no menos importante grupo de rocas son las rocas metamórficas, las cuales se generan por el sometimiento a altas presiones y temperaturas de cualquier tipo de roca. Al cambiar las condiciones del ambiente en que se encuentran las rocas, dejan de ser estables y comienzan a transformarse para poder adaptarse a las nuevas condiciones de presión y temperatura, a esto le conocemos los geólogos como metamorfismo. Dependiendo del aspecto externo que poseen estas rocas, se pueden clasificar en dos tipos principales. Las primeras son las rocas metamórficas laminares, las cuales se generan por la composición mineral que son principalmente micas, que al ser minerales con forma laminar, generan especies de capas con planos de debilidad, que pueden separarse y romperse fácilmente. Las rocas metamórficas laminares más conocidas son la pizarra, que es la que posee menor grado de metamorfismo. Esta roca se separa en láminas finas, son de colores variables pero principalmente negras. Poseen una superficie brillante por la presencia de cristales de mica. Luego tenemos el esquisto, el cual posee un grado de metamorfismo mayor. Se puede observar con un gran brillo por el mayor crecimiento de cristales de mica. En este caso, las láminas pueden ser deformadas y se consiguen minerales como el granate, la andalucita, la cianita y la estaurolita. Y por último, el neis. Es una roca que se encuentra bandeada, donde se separan los minerales oscuros, ferromagnesianos, de los minerales claros como el cuarzo y los feldespatos. Este tipo de roca es la que posee mayor grado de metamorfismo. El segundo grupo de rocas metamórficas son las que se conocen como cristalinas. Estas rocas no poseen láminas y se caracterizan por romperse de manera irregular, sin separarse en láminas. Generalmente son homogéneas y compuestas por pocos minerales. Las rocas metamórficas cristalinas más conocidas son, en primer lugar, el mármol, que proviene del metamorfismo de rocas carbonáticas, como la caliza y la dolomía. Pueden presentar varios colores y hasta vetas de diferentes tonalidades. Por último, la cuarcita, que proviene principalmente del metamorfismo de areniscas cuarzosas. Su principal mineral componente es el cuarzo. Presenta diferentes colores que van de blanco a rosa y es una roca muy dura y resistente a la meteorización. Si desean aprender un poco más sobre este tipo de rocas, aquí arriba en las tarjetas les dejo un video donde explico todo lo que deben saber sobre el metamorfismo y las rocas metálicas, para que vayan a verlo. Si les gustó este video no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que activen las notificaciones y así estén pendientes de todo lo que voy publicando sobre geología. Eso fue todo por hoy, nos vemos en un siguiente episodio de Geología Activa.